Una exposición fotográfica que muestra los 65 años de la historia del periódico Claridad de Puerto Rico quedó inaugurada en la Unión de Periodistas de Cuba a propósito de la coincidencia con el aniversario 65 de la Revolución Cubana y la hermandad entre las dos naciones. Yo creo que Claridad, son pocas las ediciones que no han sacado algo sobre Cuba, en términos de apoyo y expresión en solidaridad. Hay que recordar lo de los procesos políticos, que lamentablemente los puertorriqueños tuvieron mucha experiencia en el proceso político. Estuvimos permanentemente en cada edición sacando la campaña de los cinco, en aquel entonces, Oscar López, que es lo que quedaba prácticamente en su edad. Pero siempre Cuba ha sido parte de él. Como parte del homenaje fue presentado un documental que recoge el acompañamiento de la publicación de la nación boricua a las luchas del pueblo puertorriqueño, cuyo vínculo con Cuba rebasa el presente y se adentra en las raíces cuando en 1898 Puerto Rico fue sometido al dominio colonial de Estados Unidos. El audiovisual muestra la historia del semanario, que tiene versión digital y bilingüe, y resalta su labor en la lucha por la solidaridad internacional, la persecución a los luchadores independentistas y nacionalistas, y los prisioneros políticos injustamente encarcelados en Puerto Rico. También resalta la importancia del fotoperiodismo, trascendente si queremos dejar para la posteridad y a las futuras generaciones la más clara evidencia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.